Es normal que haya mucha gente que demuestre su malestar con el equipo por el último resultado y que esas circunstancias siempre afectan al estado de ánimo, ya no solamente de los jugadores, de nuestra afición evidentemente, que espera siempre mucho más del equipo. Es algo a lo que yo no sé lo que va a pasar, porque realmente yo hasta ahora he visto a una afición entregada con el equipo. No sé si mañana nos van a increpar lo que pasó en Eibar. Lo aceptaremos, evidentemente, como corresponde, porque hay que hacerlo. Y trataremos de que en la medida que podamos, ya se lo he dicho a los jugadores, tenemos que tratar de mantener esa personalidad que tenemos con el balón, de que no nos queme el balón en el pie, de que tenemos que sobreponernos, que estas son circunstancias del fútbol, y que uno es mejor futbolista cuando soporta y sabe llevar estas situaciones difíciles. Y aceptaremos lo que pase, no nos queda otra. Y además, con buena cara, intentaremos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!